Muy importante, no solamente por el aspecto de salud, sino que también a los chicos lo inserta en una disciplina, lo hace más cooperativo, de acuerdo al deporte, si es colectivo, si es individual, le enseñamos, le fomentamos que a través del esfuerzo se puede llegar a las metas, así que es una muy buena inversión a largo plazo el deporte de los chicos, a través del esfuerzo que hacen todos los días los chicos, le va inculcando lo que es esforzarse para llegar a una meta. Y la verdad que, más allá del tema de salud, lo disciplina, lo hace amigo, que es muy bueno el deporte, se relaciona con otros chicos, y es bárbaro. ¿Cómo debe ser el acompañamiento de los padres? ¿Qué tan importante es que el padre esté presente? Y si los padres también tienen que hacer este complemento de actividad física. Mirá, en el tiempo que vivimos es muy difícil que los padres estén continuamente con los chicos, pero es fundamental. El apoyo de los padres tiene que ser, yo lo digo que es de tres patas, el club, el chico y los padres, es fundamental. Sin el apoyo de los padres es muy difícil que el chico se acerque al club solo, o que venga todos los días. Pero la experiencia me dice que es la mejor inversión que pueden hacer los padres a futuro. ¿Los padres son exigentes? ¿Quieren deportistas de élite? De nada es de todo. Yo creo que hay padres que quieren que el chico sea campeón, pero no lo recomiendo. El chico a cierta edad tiene que disfrutar el deporte, si no lo terminamos cansando y llega a una edad que es la edad crítica, la pre-adolescencia y la adolescencia, donde dejan el deporte y no se acercan al club, entonces es contraproducente. Es una etapa difícil, nosotros estamos, los que trabajamos en los clubes, en los barrios, peleamos contra el internet, la televisión, el sedentarismo. Entonces ahí está el apoyo de los padres, que es importantísimo que lo lleven, lo acerquen al club. Y de parte de los profes, hacerlo divertido, que no significa que no sea divertido, no sea exigente, hacerlo divertido. Y en la etapa de esa adolescencia, pre-adolescencia, unirlo en el deporte, que sea hacerlo más unido, hacerlo un grupo fuerte. Y bueno, eso te lleva a que sigas en el deporte. ¿La condición económica es un condicionante para hoy hacer deporte? En este momento sí, es importantísimo, ahí está el apoyo de la parte gubernamental. Tiene que haber polideportivos como la gente, profesores que le den actividades en esos polideportivos. Y porque ingresar a un club cuesta, y es lo primero que recorta el padre, por ahí cuando estamos en una situación que no está tan fácil. Nosotros, yo me dedico mucho a la natación, que es un deporte individual y es sacrificado, ha pasado mucha gente por nosotros, vos sos una de ellas, y vemos que todo ese esfuerzo, después se ve reflejado cuando van a la facultad, que se ponen a estudiar, la disciplina, la parte física también, son mucho más saludables. Yo creo que es una... que la parte del gobierno tendría que invertir en estos chicos para que a futuro vamos a tener mucho menos problemas de salud, problemas de disciplina, no vamos a estar tanto tiempo con la obesidad, que ahora es el nuevo cáncer, digamos, la obesidad de los chicos es impresionante, así que ahí tendría que estar el apoyo de todos, de los padres, de los clubes, abrirse un poquito más, y del gobierno tratando de apoyar a todo eso. Gracias.